Oiga, usted ha venido antes y la verdad es que los chilenos seguimos sin aprender a detectar un billete falso de uno verdadero. ¿Por qué es tan difícil o cada vez más complejo hacerlo? Mira, no es que los chilenos no lo sepamos, sino que aprendemos, pero nos olvidamos con los billetes. Por eso es sumamente importante estar cada vez reforzando, sobre todo en estas fechas, como ustedes decían. Yo puedo distinguir un anticucho bueno o uno malo, pero si yo tomo en cuenta ciertas normas y ciertos elementos básicos, también voy a poder descargar sus billetes originales. Usted hoy día nos va a enseñar con peres y manzanas qué nos tenemos que fijar, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué justo para el 18 aumenta la circulación de billetes falso? Mira, no es que sea solo para antes del 18, son fechas más efervescentes, que la gente empieza a acudir más al comercio, a cortar más cosas, muchas veces más rápido, a última hora. Y eso, aunque uno no lo crea, el falsificador también lo aprovecha para introducir en esas fechas, generalmente, monedas falsificadas. Lo que hace que tengamos que estar mucho más atentos en esas fechas. ¿Hay lugares? Pasa también en Navidad, pasa también el Día del Niño. Como en las festividades en donde uno anda apurada y haciendo las cosas al último minuto. Por supuesto, aquí son medidas que van de la mano, es billete falso, pero también las precauciones al momento de ir a comprar, no andar con tanto dinero a la vista, ojalá planificar las compras en los supermercados. Nosotros todos sabemos que el día antes, antes de los cierres supermercados, se abarata de gente. Capitán, anda ahí, parece que estamos recién pagados, porque anda con billetes de 10 lucas y recién Juanito, Juanito, el de la 1 los mostraba y se veían todos, bueno, yo los paso por originales. Cargados los billetes, pero lamentablemente son todos estos billetes falsos. No. Todos estos que están acá. Todos los que están allá, estos que están acá son los originales con los que vamos a hacer las compras. ¿Tiene uno verdadero por ahí? Acá. Ya. Comparemos. Mira, lo primero que vamos a saber, que es una realidad, que el billete original del billete falso, ambos tienen el mismo aspecto, el mismo color, son similares en cuanto a diseño, son similares en cuanto a tamaño, pero basta con que yo ya empiece a utilizar mis sentidos, como decía ahí en el reportaje que mostraban antes, mirar, inclinar y tocar. Que son tres sentidos básicos que yo puedo ir utilizando en forma ligera y en forma pausada, dependiendo del tiempo que yo tenga, y voy a ir dándome cuenta de las diferencias que tiene el original con el falso. Oiga, capitán, al tacto, este de falso es igual que uno verdadero. Mire, por ejemplo, vamos a ver que el billete... Claro, ¿y qué me fijo? Ahí vamos primero con mirar. Mirar. Vamos a mirar primero y en mirar ya vemos que en este billete, que es el de 10 mil pesos, en esa zona, que es esa zona que está en blanco el billete acá, va a tener una marca de agua. Es una marca de agua, es la imagen del mismo prócer o personaje que está en el billete auténtico, en este caso Arturo Pratt. Si yo veo el billete atrás luz, significa que lo antepongo, una fuente de luz que puede ser el solo, un foco en este caso, debo ver ahí la imagen de este prócer, Arturo Pratt. Pero no solo ver la imagen, sino que ver la imagen que esté bien diseñada, bien hecha, con los bordes bien definidos. Ya, pero este billete es el falso. Este es el original. ¿Cómo? Acá está el falso, acá tengo el falso, aquí está el original. Ya, ok, en este original se ve perfecto Arturo Pratt. Exactamente, tiene el billete falso. Ahí está Arturo Pratt de nuevo. Sí, pero mira el diseño, se nota que es como un timbre, mal hecho, mal dorado. Está con la barba más de cuatro días, con pelo, pero igual es bien parecido. Tienda a confundir, o sea, eventualmente... A ver si se lo puedo mostrar a la cámara. ¿Le alcanza a tomar la cámara? No, se alcanza a ver. No, se alcanza a ver. Ya, pero la verdad es que se ve Arturo Pratt ahí, o sea, ya, primera prueba, podría pasar. En otras cosas me fico, si veo a Pratt ahí y digo, ah, este está bueno. ¿En qué me fico? Continuando con el mismo mirar, vemos que debajo del rostro de Arturo Pratt, vemos el original primero. Está el número 10.000, no sé si se verá aquí en cámara. Acá, mira, Juanito está trabajando para ti, mira. Perfecto. Ahí. ¿En la tuya, acá? Es la mía. ¿Dónde nos fijamos que hay? Ahí. Vemos que ahí, en la parte del anverso del billete, vemos, hay ciertas partes de un número, que en este caso es el número 20.000. Si damos vuelta el billete, vamos a ver que están las otras partes del número. ¿Ya? Del número 10.000. Exacto. Ese es el real, ¿no? El original, la mitad de las partes del número 10.000 y en el otro lado están las otras zonas del número 10.000. En el falso. En el falso están también ambas partes, una en el anverso del 10.000 y la otra en el reverso. Lo que pasa es que cuando veamos el billete atrás, Luz, mira, ahí sí se ve. Eso. Mostramos la imagen de Luz. Ahí sí se ve, mira, la imagen que veíamos antes, el Arturo Prat. Se ve un sello amarillo. Efectivamente, se ve un sello amarillo. Mira, ahí se ve con claridad. Sí, ahí se ve. Sí, se ve Arturo Prat, pero la idea es que cuando yo veo esta imagen, debo verla únicamente a trasluz. En el billete auténtico, si yo veo el billete, no debo ver el billete o no veo la imagen de Arturo Prat a simple vista. Qué importante eso, ¿eh? Únicamente verla a trasluz, porque esta es una medida de seguridad que se incorpora dentro del proceso de fabricación del billete. O sea, como que está triunfado. Y que se ve únicamente a trasluz. O sea, en el billete verdadero, en el billete bueno, Arturo Prat no se tiene que ver a simple vista. No, a simple vista no, solamente cuando yo veo el billete a trasluz. Perfecto, ya. Bien, entonces estábamos viendo esas partes del número que por, acá está, que por la mitad, por el anverso del billete se ve la mitad de los números, por el reverso se ve la otra mitad. Si yo veo el billete a trasluz, y veámoslo, tengo que ver el número 10.000 completo. Ah, ya. Que se esconden las partes del número 10.000 del anverso y también las del reso. Perfecto. ¿Qué pasa con el billete falso? Es que va a ser el billete falso que eso no pasa. Capitán, mira. No se ve, claro. No se ve con claridad. Todos los billetes tienen las mismas características, el cillo de agua, esos cillos del número también. Es una buena pregunta y ahí aprovechamos de reforzar otra cosa importante que debemos recordar también que nuestros billetes están contenidos, están compuestos, están fabricados de dos tipos de material distinto. Recordemos que los dos billetes de más alta denominación, que son el de 20.000, del 10.000 pesos, están fabricados con papel, papel moneda, papel algodón, que es un papel reforzado, no es un simple papel, es un papel especial, hecho especialmente para hacer billetes. Ya. Tienen como un plastiquito transparente. Y que eso me da la impresión que es más complejo de falsificar. Esa es la experiencia que nos ha resultado hasta el momento, es que es sumamente difícil para el falsificador poder imitar esta medida de seguridad. Porque efectivamente esta zona del billete, esa zona del billete, esa es la ventana transparente. Ahí se la voy a mostrar acá. Efectivamente, ahí. Esa. Si pudiésemos irnos al momento original del billete, antes de que imprimieran todas las imágenes y diseños que tiene, el billete era eso, un trozo de plástico transparente. Ah, mira. Un polímero, no un polímero cualquiera, un polímero especial, habilitado especialmente para hacer billetes. Este billete que estamos mostrando es el verdadero, este es el original. Este es el billete original y que tiene esa imagen. Efectivamente. Ahora, muéstrame el de 5 lucas, pero falso. Mira, vemos que el que está abajo es el billete de 5 mil pesos, pero falso. Ese es falso. Este es falso. Pero se ve igual. A simple vista se ve, porque estamos, claro, estamos a distancia de la cámara, pero si yo paso el dedo veo que aquí lo que es... Hay un corte. Lo que ocurrió es que cortaron un trozo de plástico transparente y lo pegaron sobre esta zona que habilitaron habitualmente. O sea... Cuando yo toco esta ventana con el resto del billete no se debe notar la diferencia. Capitán, lo que pasa es que este no hay un borde. Efectivamente. No hay borde porque es el mismo plástico que continúa. Claro. En cambio, el falsificado lo que hacen es que le pegan un pedacito plástico acá. Entonces sí se nota que cambia la textura y cambia el borde. Exacto. Eso es. Esto es una falsificación donde usan un papel que le cortan este trozo de papel y le pegan sobre esa zona una imagen, en este caso, de esta ventana transparente. Capitán, si yo arrugo este billete así, después uno lo abre y se vuelve a estirar. Sí. Y no se parte, no se... Esa es una característica del plástico. Esto es un plástico, no es un papel. Por ende, si yo lo lavo, lo arrugo, eventualmente vuelve a su posición original. Pero hay que tener cuidado con algo. Recordemos que estos billetes van pasando de mano a mano. Sí. Y las medidas de seguridad, la idea es que se vayan conservando y se mantengan. Entonces es sumamente importante hacer también un llamado bien enfático a no andar arrugando los billetes. También unos usan por ahí, en el comercio usan hojas en blanco. Ya. Y manchan la hoja en blanco con el papel. Sí. Eso pasa porque efectivamente nuestros papeles, monedas, tienen tintas. A ver, vamos a hablar. Es que me da una hoja blanca. ¿Le puedo hacer una pregunta, Capitán? Una vez me pasaron 40 lucas en un sobre. Ya. Y la saqué y estaba el sobre por dentro, todo teñido en aranjo. Sí, pasa, pasa. Y ¿sabe qué? Yo estuve todo el rato... El sustito le empacó en el dentro de cinco horas. ¿Viste, Luca? Y ¿sabe qué es lo que me pasó? Que pensé que eran falsificados y no me atreví a ir al banco a depositarlo porque estaba todo manchado en aranjo. ¿Cómo me había pasado con un billete? Y tiende a pasar. Muchas veces uno recibe un billete y no tiene la seguridad de si es original o falso. Y lo importante de inmediato es consultar para tener la certeza. Porque pasa que si yo recibo un billete falso, si yo recibo un billete falso y después sabiendo que es falso, lo transo, lo pongo en circulación nuevamente, ahí yo me estoy haciendo partícipe del hecho. Y actualmente yo estoy cometiendo un delito. Pero espérame, ¿y ese delito tiene una pena? Hay una pena, una pena que está penada, sancionada por el Código Penal, pero bueno, es muy difícil probar la intencionalidad a la persona. Por lo general, cuando una persona este tenía con un billete falso, que lo tranzó sabiendo que el billete era falso, muchas veces la persona dice, no, yo no sabía que era falso, pensé que era original. Entonces es muy difícil probar este delito. Pero el capitán, a mí una vez... Distinto, perdón, distinto si te pillo con un fajo de billetes como esto en tu bolsillo y andas. Pero si usted me pilla que yo estoy pagando, no sé, un almuerzo que invité a Eduardo a comerse un hot dog y estoy pagando con 10 lucas que son falsas. Llaman a Carabinero y ahí nos vamos detenidos igual. No, 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 no es tan así. Llega Carabinero y efectivamente lo que se hace es una primera indagación para ver si había conocimiento anterior de que el billete era falso. Si ando con más billetes falsos o no. Si andas con un fajo de billetes falsos es muy difícil que digas, no, no sabía o me lo pasaron. Distinto es si tienes un billete que puede existir la probabilidad y que efectivamente alguien... ¿Y en ese sentido, capital, los cajeros automáticos pueden dar billetes falsos? Mira, es una pregunta súper recurrente. Nosotros partimos de la base que no debería. No, claro. No debería, un cajero automático no debería entregar un billete falsificado, al contrario. Sin embargo, han ocurrido casos y nosotros confiamos en... Es una pregunta que se repite en Twitter, es más, tenemos un mensaje que queremos compartir de nuestra bella Alejandra que dice Una vez a mi mamá le salió un billete falso del cajero, fue al banco y no se lo devolvieron. Mala onda. Eso. ¿Qué hace el banco cuando uno llega a un billete falso? Lo que le pasó a Alejandra que nos ponía ahí en el Twitter, le ha pasado a otras personas también y nos han llegado reportes de que es así. El problema es que si a ti te sale el billete al banco y tú te percatas de eso con posterioridad y después vas al banco a reclamar, también el banco tiene la legítima duda de decir, oye, ¿será verdad lo que me está diciendo o no? Pero no tienen seriados los números que tienen en el cajero los billetes. No, no, con números de serie no. Lo que pasa es que los cajeros automáticos funcionan en base a ciertos mecanismos que detectan cuando un billete es original y uno es falso. O sea, en ese sentido, no debiese darnos un billete falso, pero bueno, insisto, ahí le pasó a nuestra amiga, le ha pasado a otras personas también. ¿Qué es lo que se recomienda? Si yo en el evento y que al momento de sacar el billete del cajero me percato ahí en el acto de que el billete es falso, todos los cajeros automáticos siempre tienen una cámara que graba las situaciones que ocurren. Siempre tratar de ese billete falso, mostrarlo a la cámara, ojalá desde la zona donde está el número de serie, que para el caso de nuestros billetes chilenos están en el reverso, en dos zonas. Ese numerito que está ahí es el número de serie. Esos dos números de serie que están acá, mostrarlo ojalá a la cámara y ahí ya queda un registro gráfico, un registro de que ese era... Ahora, capitán, yo tengo una consulta, porque si yo voy a pagar, invito nuevamente a mi querido Eduardo. A comerse completo, pago con mi billete y la niña en la caja dice, no, este billete es falso, lo tengo que dejar acá. A mí me pasó una vez, con un billete de 10.000, este billete es falso, lo tengo que dejar acá. Y yo, no, pues ¿por qué te voy a dejar mi billete? Porque cómo sé yo que en verdad es falso o no es falso. ¿Ella tiene que retenerlo? Mira, es una buena pregunta porque hay un tema que es de momento y estoy con mi billete y yo estoy perdiendo mi billete y a lo mejor la persona está equivocada porque el billete no es falso, a lo mejor a la persona le parece falso. O a lo mejor la persona es más viva que todos nosotros juntos y está usándose de riquiñuelas. Los que tienen la obligación legal y reglamentaria de restringir su uso o parar la circulación del billete son los bancos. Eventualmente si yo llego ante un banco comercial con un billete falso, el banco tiene la obligación de parar la circulación. O sea, el banco, la que gira, el banco me lo puede quitar. Sí, ella sí restringe su funcionamiento y eventualmente dice hacer la denuncia. No es que ese billete después te lo cambien por una verdadera, ese billete es un billete falso que no tiene ningún tipo de valor. El comercio menor, el local comercial, muchas veces toma más reguardos de lo necesario. En otras oportunidades nos ha tocado también que nos comentan que muchas personas si no tienen, si le falta una parte al billete, el billete no lo acepto. Ojo, porque ese billete si tiene más del 50% de su contenido, o sea, si está más de la mitad del billete, aunque le falte un trozo, ese billete es igual válido. Es igual válido. Igualmente válido, sí. Es importante eso. Más del 50%, claro, es una ecuación un poquito exacta. La mitad. Si tiene más de la mitad, ese billete es absolutamente válido. Lo que pasa es que su circulación igual va a estar un poco... Y si no me lo aceptan en ninguna parte, ¿yo puedo ir a algún banco o al Banco Central a que me lo cambien? El Banco Central de todas maneras sí, porque el Banco Central finalmente lo que busca también es ir renovando nuestros billetes y es lo que pasa en Chile hoy en día. Ustedes ven que todos nuestros billetes están más o menos bien nuevos, bien de buen colorido, mantienen sus características. En otros países uno muchas veces va y los billetes ya están más ajados, etc. Claro. De los cinco billetes que hay, ¿cuál es el más falsificado y el menos falsificado? Mira, es una buena pregunta, porque uno tiende a pensar que los billetes más falsificados son los de más alto valor. Y eso es un fenómeno que no solo ocurre aquí en Chile, sino que en todo el mundo. Y pasa que los billetes que, en Chile, por lo menos el que más se falsifica no es el de 20.000, sino que es el de 10.000. El de 10.000. Uno pasa con los euros, por ejemplo. Porque el euro más falsificado en el mundo, no solo en Chile, es el billete de 50 euros. ¿Y en dólares el de 100? Es el de 100. A pesar de que hay billetes de más alta denominación, siempre es una denominación media porque pasa que por lo general... ¿Y el menos falsificado? El billete, a lo menos, que menos ha llegado, no, es el billete de 1.000 y 2.000 pesos. Es un tema también marginal de costo. O sea, el costo que genera para el delincuente es falsificado. ¿Sabes, Capitán, que ahora van a pagar el aguinaldo dentro de algunos días? ¿Van a pagar? Muchas veces, aquellos que reciben la plaga y que no reciben la caja de 18 horas, la mayoría de los empleadores pagan en billetes altos. Entonces, si el aguinaldo, pongamos el ejemplo, es de 60.000 pesos, te pueden pasar tres billetes de 20. Y uno va a la fonda o va a donde sea un comercio y paga con 20, supongamos que uno compra algo de tres lucas. Claro. Le pasan de vuelta, de vuelto, uno de 10, uno de 5 y dos de 1.000. Claro. Y uno llega y lo mete a la... Lo recibe, se lo guarda. Lo recibe, lo guarda, lo mete a la policía, lo mete a la etiquetera. Considerando que es de noche, muchas veces. Muchas veces no hace eso, esto que usted dice que hay que mirarlo, que hay que tocarlo. Claro. Entonces, le quería preguntar, pensando en el 18, ¿dónde hay que tener ojo? ¿Dónde se entrega el billete falso? ¿En el taxi, en la fonda, en el comercio, en la calle, en el persa, en la feria? De nuevo una buena pregunta. Si es muy bueno este cabro, capitán, es muy bueno. Porque efectivamente, claro, aquí comentamos que hay que mirar, inclinar, tocar, y eso es en condiciones ideales, cuando a lo mejor tengo un poco más de tiempo. O sea, por ejemplo, este se nota que es falso, porque es otro color, es más morado. A pesar de que, mira, el mismo color en general, el tamaño es el mismo, pero... Sí, pero este es como más distinto. Con un poco más de tensión, lo veo. Pero lamentablemente, y por desgracia, la transacción del billete falso se hace en lugares oscuros, en lugares donde la gente anda rápido, a lo mejor en el 18. De hecho, por ahí cierto falsificador aprovecha de personas que están un poco ahí en estado de herida o bajo las condiciones del alcohol, que son personas más vulnerables. De hecho, el público más vulnerable, por lo general, es la tercera edad, que son personas que a lo mejor no tienen las capacidades visuales al 100 para poder detectar. Ya, pero a la tercera edad se la engañan de día, entonces, porque no sale mucho de noche la tercera edad. No, por supuesto. Entonces, ¿qué hacer? Mira, aquí sí o sí tomarse un par de segundos. Entonces, aquí tampoco se trata de un par de minutos, y es el tocar rápidamente, mirar... Sí, pero de buena primera, todos estos que son falsos, yo lo hubiera aceptado. Capitán, ¿qué quiere que le diga? Claro, redondita la juventud. Redondita. O sea, te pasan 20 lucas y te lo pasan así, uno las recibe. Hay que tratar de hacerse ese par de segundos para... Ahora, ¿qué pasa con los taxis? Comentábamos con unos amigos, efectivamente, que los taxis de noche muchas veces tienen como unas luces moradas, unas luces más oscuras, que uno no tiene la capacidad de poder ver si el billete es verdadero o es falso. ¿Han investigado eso? Mira, sí, siempre hay como... siempre han existido denuncias que nos dicen que hay transacciones, no solo los taxis, sino que en comercio menor, etcétera. Sí, y por supuesto, siempre la oscuridad, los lugares más ocultos, la transacción rápida es la que es más vulnerable. Es que en el comercio la gente como que se molesta, si tú revisás, te miran con cara... Sí. Cuando uno paga... Y te revisan un billete... Y te lo revisan, yo le tiro la talla, le digo, es la mejor falsificación, le digo. Y me queda mirándolo, y obviamente no ando con billetes falsos. Pero si imaginas que el Eduardo me presta 20 lucas, yo le devuelvo las 20 lucas y los mira, y yo estaría diciendo... Claro, claro. Hay un tema cultural, pero... Hay un tema cultural, pero ¿sabes? Pasa también un tema de fondo, que la calidad del falsificador en Chile, o el nivel de falsificador en Chile, no es muy bueno. Es más bien burdo, no tan bien sofisticado como pasa en otros países, donde el tema de la falsificación es realmente un problema. Y ahí hay una cultura, país, donde cada vez que una persona recibe un billete, lo analiza muy bien, y eso está casi acostumbrado a la transacción. O sea, es raro cuando un billete de 100 dólares no nos pasa, y por lo mismo también no nos acostumbramos a que, si yo recibo un billete, no lo reciba adecuadamente, pero es el llamado a hacerlo, a lo mejor no molestarse porque estamos finalmente previniendo... O sea, mira, no quiero sonar materialista, pero no hay nada como el billete, ¿eh? No hay nada como el billete. Versus la moneda, yo prefiero... ¡Qué lindos! Mira este, este es un clásico... Un billete de recuerdo. O sea, este es casi como recordarlo de la época de la mesa y todo. Este billete de 500 pesos es... ¿Es de verdad? Sí, es original, es válido, y para desgracia cuesta 500 pesos. No... No tiendas a pensar... Hoy día vale más, yo creo que esto es un... Sí, claro, para el coleccionista a lo mejor, exactamente. Pero el valor comercial de este billete es de 500 pesos. O sea, si yo voy al banco, ¿me lo cambian por una moneda? Sí, por una moneda, te lo... Y si yo tengo en mi casa guardados de estos, ¿puedo comprar en cualquier parte con esto? En cualquier parte, recuerda que a partir del año 2009 en Chile, empezó este proceso de modernización de nuestros billetes, que nos puso a la vanguardia en cuanto a la calidad y a los niveles de medidas de seguridad en billetes, y cambió estos billetes antiguos que teníamos en Chile, estos mil pesos, este mes, el mismo personaje, por lo general mantuvieron el mismo color, pero un diseño distinto.